La investigación de la reconocida jurista Marta Patricia Molina destaca que robos, amenazas, profanaciones, exilio, agresiones y discursos de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo son algunas de las hostilidades que desde el año 2018 sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. Según la recopilación de artículos periodísticos, informes de derechos humanos y entrevistas, desde 2018 la Iglesia ha sufrido 190 ataques y a juicio de otros expertos, la raíz del problema ha sido la postura de la Iglesia en contra de la represión gubernamental. El régimen Ortega Murillo esperaba que la Iglesia Católica se pusiera de su lado. La investigación revela que del 100% de los ataques, las agresiones y exilio representan un 37%, mientras que las profanaciones a templos católicos un 19%. La Iglesia Católica es la institución, para ser más clara, que tiene los mayores niveles de reconocimiento, de confianza entre la población. El gobierno sandinista insiste en que los religiosos no han cumplido con su rol, al supuestamente jugar un papel político. Han alzado sus manos, promoviendo discordia, porque han bendecido a los criminales y a los terroristas. Bueno, es que estos actos de hostigamiento y de persecución lo que hacen es profundizar más el rechazo internacional. Hace unas semanas, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, empezaron a discutir una consulta ciudadana que abre la posibilidad de encarcelar a líderes católicos. Donaldo Hernández, Voce América.